Julián, no voltes, pero qué feo te está mirando tu novia No sé para qué la trajiste Pues es que ella quería venir y no me la pude quitar de encima Eres todo un galán, ¿verdad? No te las puedes quitar de encima No, todas se pelean por mí Incluyendo a la famosa de tu novia Incluyéndola O sea, famosa, famosa, pero tan resbalosa como todas Pues sí, todas quieren conmigo ¿Todas? ¿Estás seguro? Sí, todas ¿Y qué les das para traer las muertas, Juliáncito? Nada, nada, no les doy nada, pero todas quieren A ver, dime, ¿qué tienes que los demás no? ¿Qué te hace tan atractivo? Pues que soy Julián Todos quieren Pues chicos, hay muchos Y guapos también ¿Qué es lo que te hace tan atractivo? Tú lo estás viendo Todo esto Pues no está mal, no está mal Pero creo que lo que te hace tan deseado es otra cosa ¿Qué cosa? ¿No te lo imaginas? Mi dinero No En esta fiesta todos tienen dinero Y la mayoría más que tú ¿Entonces? Tarde o temprano te darás cuenta ¿Qué onda con este patán, amiga? Te están pintando el cuerno delante de ti y de toda la fiesta Claro que no, amiga Ya ves que me dijo que eras su prima de Estados Unidos Ay, Emilia Ahora sí te voy a decir tonta No soy tonta Quiero creer Te está engañando en tus narices Mándale la goma ahorita mismo Quizás Si es verdad Y si su prima Emilia ¿Qué no la ves? ¿Qué prima se mueve así Cuando está con su primo? Quizás Ella es así Coqueta Y no lo piensa Emilia Ahora sí me vas a hacer enojar Y te voy a decir una cosa Si esa en verdad es su prima A esa prima se le arrima ¿Como el refrán? Claro Los refranes nunca fallan Ese Julián es el árbol que creció torcido No, Claudia Estás equivocada Él me ha demostrado que es bueno Y no por una mala interpretación Voy a olvidar todo lo bueno que ha hecho por mí ¿Qué ha hecho por ti, amiga? Mucho No, de verdad ¿Qué ha hecho por ti? Pues Mucho ¿Mucho de dónde? Tú sabes lo que pasó con Celia Con Celia Si él no hizo nada Al contrario Al muy inútil Tú lo terminaste rescatando Y bueno Eso sí Tú has hecho mucho por él Él no ha hecho nada por ti Que no sea andar de morboso Como ahora que anda detrás de su prima Pero ¿Por qué haría eso? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Hormonas, amiga Hormonas Está que no puede con ellas ¿Y eso es su culpa? Pues lo de las hormonas No Pero lo que él hace con ellas Sí Si no te lo hubieras traído tú y yo Ya nos estaríamos divirtiendo ¿Divirtiendo? Sí Divirtiendo Pues sí Divirtiendo ¿Tú ya te has divertido antes, Julián? Sí, mucho Tan solo ayer fue el partido de béisbol con mis amigos No me refiero a ese tipo de diversión Pues sí También voy mucho a fiestas Tampoco me refiero a eso ¿A qué te refieres? A esto ¿Alguna vez has besado a una chica antes, Julián? Claro, claro Soy Julián ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Ah, sí? ¿A cuántas chicas has besado? Este A varias, a varias ¿A varias como a dos o a varias como a cien? Este Ahorita no me acuerdo ¿Y de todos esos besos? ¿Alguna vez has dado un beso de verdad? ¿Un beso de verdad? Sí Un beso de verdad ¿Un beso de verdad? Sí Un beso de verdad Sí, sí Yo creo Pues yo Estoy segura que nunca Has dado un beso de verdad No Es que yo Es que yo No digas nada No te preocupes Yo Me voy a encargar De que no te vayas de esta fiesta Sin haber dado Un beso de verdad ¿Qué quieres decir? Ya lo verás Te lo aseguro No entiendo No tienes nada que entender Solo cuando te diga Que vengas conmigo Lo haces ¿Y cuándo será eso? No te preocupes Tú lo sabrás ¿Y qué va a pasar? Lo que te dije Me voy a encargar De que no te vayas de esta fiesta Sin haber dado Un beso de verdad Por lo pronto Me voy Las miradas de tu novio y su amiga Ya no lo soporto Estrella ¿A dónde vas? No muy lejos No muy lejos No puede ser Ahí viene ¿Quién viene, Claudia? El bicicletero ¿El bicicletero? Sí El bicicletero El que iba a pasar por mí en coche Y pasó en bicicleta Pero ¿Por qué vine tan mojado? ¿Qué voy a saber yo? A lo mejor A lo mejor Y le ha llovido en el camino Claudia No está lloviendo Oh Claudia ¿Por qué me echaste una cubeta de agua? Claudia ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me vacío una cubeta de agua Es de su balcón ¿Pero por qué? No sé eso También quisiera saber ¿Por qué hiciste eso, Claudia? Lo hice para que se te quitara La mugre del camino Que de seguro se te pegó Por tanto andar en bicicleta A mí No se me pegó ninguna mugre Veo eso Altamente Imposible Claudia Lo hiciste porque no pasó por ti en coche, ¿verdad? Claudia Por eso lo hiciste Pues sí Por eso lo hice ¿Cómo tienes el descaro de pasar por mí así? Cuando acepté salir contigo Me dijiste que tenías un Mustang Yo no te dije que tenía un Mustang Yo te dije que tenía una Mustang Mi bicicleta es modelo Mustang Y es la mejor que hay ¿Una mugrosa bicicleta Se puede llamar Mustang? Eso debería estar prohibido ¿Prohibido? ¿Y por qué? A ver, ¿cómo se debería llamar? No sé Pero cualquier nombre que no engañe a una chica como yo ¿Yo no te engañé? Claro que sí Cuando me dijiste que ibas a pasar por mí en tu Mustang Me engañaste Pero dije la verdad Por eso Una mugrosa bicicleta no se puede jamás llamar Mustang Claudia Creo que estás un poco loca ¿Loca? Claro que no Mira, si tu bicicleta se llamara pedazo de popó No me hubieras engañado Claudia ¿Quién le va a poner por nombre a una bicicleta pedazo de popó? Tú deberías Mira, si me hubieras dicho Voy a pasar por ti en mi pedazo de popó No hubiera sido por mí No te hubiera dañado Y por lo tanto no estaríamos teniendo esta ridícula conversación Claudia Tu lógica es impecable ¿Ves? Te lo dije Claro que no Lo que me estás diciendo es una babosada Yo no te engañé Mi bicicleta se llama Mustang Y el que tú me mojaras es un abuso Te voy a matar, chicharronero ¿Y por qué chicharronero? Por bicicletero Y yo a ti, jirafa esquelética ¡Ya pare los dos! ¡Me están volviendo loca! Claudia No me vas a presentar a tu amiga ¿Para qué quieres que te la presente? ¿Cómo que para qué? Porque estoy parada aquí enfrente Pues no No te la voy a presentar ¿Y por qué no lo vas a hacer? Por las hormonas ¿Por las hormonas? Sí, por las hormonas No confía en tus hormonas ¡Ya cállense! Ya estuvo bueno con los dos Hola, mucho gusto Soy Emilia Mucho gusto, Emilia Me llamo Iván El gusto es mío Y disculpa, Claudia Ha estado muy rara desde que regresó de cabo Sí, ya me di cuenta Pero no importa Todo valió la pena Con que me hayan presentado contigo ¡No lo soporto! ¿Ya viste amiga? Las hormonas Ya basta con eso, Claudia Deja a las hormonas en paz Yo sí puedo dejarlas en paz El que no puede es este Igual que Julián Por cierto ¿Dónde está Julián? Mira Allá anda sentado Pero solo Porque ya lo dejó su prima Ya dejaste a tu prima Julián Sí, me dio mucho gusto verla Hace mucho que no la saludaba ¿Y dónde está? No sé Ya la saludé Ya cumplí Ahora solo quiero estar con mis amigos ¿Y con qué amigos? ¿Cómo que con quién? Con ustedes Yo no soy tu amiga Apenas si te soporto cerca Te pasas, Claudia Sí, te pasas Julián no te ha hecho nada Porque no me dejo Claudia, sé civilizada ¿Eso es mucho pedir? Ahora sí te voy a matar, chicharronero Ya cálmense los dos Julián ¿Conoces a Iván? Hola, Iván Hace mucho que no te veía Sí, mucho ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que quieras Esta no es una fiesta ¿No deberíamos estar bailando? Pues Nadie está bailando Pues Creo que deberíamos poner el ejemplo ¿No crees? Es que a mí como que me da penita ¡Qué pena ni que nada! ¡Hay que bailar! Sí, yo los acompaño ¿Ves? Iván ya se animó ¿Me consideraría esta pieza, Mademoiselle? ¿Cómo? ¿Que yo baile contigo? Es exactamente a lo que le estoy invitando Vamos, Claudia No seas amargada Amargada yo Yo no soy amargada Y se los voy a demostrar Ven, Iván A ver si puedes seguirme el paso Porque bailando soy una fiera Seguro que sí, preciosa No me digas preciosa No te vuelvo a decir preciosa, mi reina Esta es una batalla que no voy a poder ganar, ¿verdad? Jamás ¡DJ! ¿Dónde estás? ¡Ven a poner música! ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Todos a bailar! ¡Vengan! ¡Woo! Quiero enamorarte y creo que tengo un plan Me vestiré bonita pa' salirte a buscar Ya te mando un mensaje y tardas en contestar Me la paso nerviosa Dime si tú sientes lo mismo Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino No necesito más de mi mano No te voy a soltar Pa' mí solo eres tú Ya no existe nadie más Oh, 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 yeah Anemilia Quiero tenerte, estar junto siempre Que sea la suerte de mi viernes 3 Si ahora mi mente te pertenece Es que tú lo haces todo diferente Quiero viajar darte un mes en París Grabar todo para mis historias Que mis amigas me vean feliz Y que tus papás vean que soy para ti Yeah Quiero enamorarte y creo que tengo un plan Me vestiré bonita pa' salirte a buscar Ya te mando un mensaje y tardas en contestar Me la paso nerviosa Viendo mi celular El tiempo pasa lento Sin ti Y en las noches no puedo dormir Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino Si tomas de mi mano no te voy a soltar Pa' mí solo eres tú Ya no existe nadie más Dime si tú sientes lo mismo Eres la luz de mi camino Si tomas de mi mano no te voy a soltar Pa' mí solo eres tú Ya no existe nadie más Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué opinas, Claudia? Estoy muy emocionada. ¿Y tú? Se suena que Cancil quieren ahora. No sé, ¿cuál podría ser? No sé. Emilia, ahorita vengo, voy al baño. ¿Seguro? Nos la estamos pasando increíble. Sí, lo sé, pero no tardo. ¿Quieres que me sienta a esperarte? No, 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 claro que no. Ahorita regreso. Bueno. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Ya sabes para qué. No, 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 no. No, 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 no.